después de dos años regresa colombia 4.0 el evento de contenidos digitales tecnología e innovación más importante de colombia y latinoamérica este próximo 5 6 y 7 de mayo la tecnología se toma corferias colombia 4.0 no te lo pierdas www.col40.com colombia 4.0 2022 icono colombiano para los amantes de la tecnología innovación emprendimiento industrias creativas y creadores de contenido soñamos digital lo hacemos real